¿Qué tal amigos? Marta Peñate está para el montaje que se había montado, valga las redundancias, ya hizo Martín en Superviviente 2023, gala final, debate final, mejor dicho, de Superviviente. Y es que, según Marta Peñate, lo que hizo fue para quedar bien, pero que al final siguió con su mismo discurso intentándose como defender de lo que hizo, ¿no? En fin, un poco para callar bocas y para que, digamos, acabar bien, pero que realmente no lo sentía, o al menos lo queda a entender Marta Peñate, que como sabéis, nos podrá caer mejor, nos podrá caer peor, pero intenta ir, en mi opinión, y la conozco de muchísimos reality, sabéis que ha estado en dos Islas de las Tentaciones, en la Isla de las Tentaciones, en la última tentación, en Gran Hermano, Anónimo, en fin, creo que en alguno más también llegó a estar, no sé si en La Casa Fuerte quizás, en fin, que la conocemos bastante bien porque ha estado ya por lo menos en 5 o 6 reality. Bueno, Marta Peñate desmonta lo que se vio con Yais al acabar Superviviente y es demoledor. Marta Peñate desmonta la estrategia de Yais a Martín tras lo que se vio en el debate final de Superviviente 2023. Y es que el gran debate final de Superviviente, bien, podría haberse llamado Arraf Vivientes, pues la mayor parte de la velada se enfocó en los conflictos con Arraf, la verdad que fue así, con varios de sus compañeros. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando tuvo que ajustar cuentas con Yais a Martín, con la que mantuvo el peor enfrentamiento en la isla, creo que sí, creo que ese ha sido el peor, ha podido discutir muy en caliente con Manuel y todo lo que queráis, como el año pasado lo hicieran Ignacio de Borbón y Alejandro Nieto, pero es que lo de Yais a, yo creo que clama al cielo, ¿no? Las cosas que, los improperios que le regaló. Con la que mantuvo el peor enfrentamiento de la isla, tanto que fue expulsada disciplinariamente con todo, 66 días después, se veían las caras en plató y ella sorprendió a todos con una disculpa que nadie vio venir, no obstante, Marta Peñate no parece depositar ninguna credibilidad en ellas. A ver, es cierto, es cierto que en el piso de solos ella estuvo comentando que su favorito era Arraf, que aunque no se hayan llevado bien, entiende que es un gran superviviente, y Bosco, creo que eran sus favoritos a ganar. De hecho, al final, y lo dijo hace bastante tiempo, cuando eran por lo menos ocho concursantes, cuando estuvo con Ginés en el pisito de solos de mi Teleplu, y bueno, es verdad que al final lo ha visto como un gran superviviente, y no sé hasta qué punto lo ha dicho de verdad o no, ¿vale? Entiendo que las disculpas eran obligadas, eran forzadas, pero a lo mejor sí que es verdad que ella, al salir, habrá visto las imágenes y habrá dicho, ostras, la que me está cayendo, es que al final le he metido a la pata. O no, o no, la verdad que es una mujer que ella piensa que lo que ha dicho a lo mejor está bien y punto, ¿no? Me imagino que no, hombre, cuando tú le insultas a alguien en caliente, por muy caliente que esté, en frío yo digo que recapacitarás, ¿no? Bueno, le decía a ti, refiriendo a Arraf, sí te tengo que pedir disculpas, ya lo he hecho con el resto, pero contigo no había tenido la oportunidad de hacerlo, te pido disculpas por ese día, por lo que te dije, por los insultos que tú acabas de ver aquí, que también a alguno se te ha escapado a un caliente, ¿vale? O sea, ella pide disculpas, pero es lo que digo, si vas a pedir disculpas, no le saques cosas a él negativas. Tú cuando se pide una disculpa, no, porque tú a mí también, no, no, no. A ti te expulsaron porque los insultos fueron gravísimos. Pero no obstante, no obstante, aparte por mentir, porque se te pregunta y al final hay cámaras, ¿no? O sea, que también me parece grave mentirle a la organización cuando confían en ti, ¿no? Entonces yo creo que aquí estuvo mal, ¿no? Pero tú a mí también, no, no. Si tú te estás pidiendo disculpas, eso es otra conversación aparte que podréis tener en otro momento, ¿vale? Bueno, frente a ello a Arraf, que no se esperaba ese perdón, volvía a hacer gala de su elegancia y su generosidad, a pesar del sufrimiento que la pareja de Ginés le hizo pasar, yo creo que en comparación o en similitud con Adara, yo creo que los dos momentos más duros para él han sido las puñaladas trapeadas de Adara y este momento con Yeiza porque los tenía a todos, los tenía a todos a su favor. No sé cómo lo hacía, sinceramente, no sé si era porque empezaba a dar gritos en grupo, pero los tenía todos en su bolsillo o no sé si era por presión, atemorizado, pero los tenía todos metidos en el bolsillo, no sé por qué. Yo no tengo que disculpar a nadie, al final ya está, ha pasado y se arrepiente, está bien, ya está. Yo no soy nadie para que me pida disculpas, es decir, como bien dice aquí el televisero, generoso, la verdad que elegante, elegante en aceptar las disculpas, pero que tampoco pasa nada, quedó ahí, no tienes por qué pedirme disculpas. Bueno, yo creo que es lo lógico en Arraf, es lo que hemos visto y al final no nos miente, ¿no? Al final lo que hemos visto durante cuatro meses no nos va a mentir en un día ahora de repente, ¿no? La elegancia que nos ha demostrado. Insisto, yo en otro reality he sido muy crítico con Arraf, pero es cierto que aquí, que aquí en este reality le he visto una proyección, una madurez, digámoslo así, que, bueno, sé que ha sufrió mucho, que ha tenido unos problemas físicos hace dos o tres años, pero, o sea, ganó muchos kilos, no podía adelgazar, en fin, sí que es verdad que pasó por unos problemillas, en fin, la vida va pasando y al final, pues, pues bueno, también vamos madurando, ¿no? En este caso veo una Arraf muy distinto al del reality anterior de El Gran Hermano VIP o el de La Casa Fuerte, ¿no? Sin embargo, Marta Peñate, y vamos con el tema del principal, que ha sido una de las colaboradoras más duras con Yaisa por su deplorable y violento comportamiento. No se cree esa nueva cara de persona afable y arrepentida que busca transmitir. Para ella no cuela y, aunque no estuvo presente en el debate final, no tardó ni un minuto en dejar constancia de ello en redes. Yaisa, no has cambiado, cariño, sigue siendo la misma chunga de siempre. Empieza escribiendo en su cuenta oficial de Twitter que poca clase tienes, pides disculpas y no intentes tapar el sol con un dedo. Creo que se refiere a lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, pides disculpas, pero también le estás achacando, no, pero tú también insultaste. Vamos a ver, pero vamos a ver, que se te ha expulsado disciplinariamente por los graves insultos y tu actitud agresiva en general. O sea, es que no ha sido tampoco por un momento puntual, no ha sido por la palabra maricona, ha sido por una serie de circunstancias y, por supuesto, por engañarle a la organización. Creo que también eso ha entrado en el saco, ¿no? Termina esa breve pero fulminante publicación que desmonta y hace un retrato exacto de quién es la verdadera Yaisa. Yo estoy totalmente con Marta Peñate, insisto. Sé que Marta Peñate es muy impulsiva, es una persona hiperactiva prácticamente. Bueno, ella dice que se autodenomina bipolar, no sé si es verdad o no, pero sinceramente es la típica persona que en cinco segundos es capaz de estar riendo y llorando o pasar del llanto a la risa que flipa, ¿no? Yo como ya he visto varios realities con ella y me lo paso bien, tanto en cuanto pues es un personaje, pero es verdad que hay que recordar que cuando ella se presentó a Gran Hermano, no sé si recordáis que ella entró de forma sorpresiva, ella estaba en una rueda de prensa falsa, no era una rueda de prensa real, ella iba como, digamos, periodista para cubrir quién iba a entrar en Gran Hermano anónimo y allí es donde le dicen y es Marta Peñate. Claro, ella se quedó allí, que estaba con su libreta y su bolígrafo y con el móvil, se quedó allí blanca, ¿no? Y para que veáis, ¿no? Que, hombre, que en este sentido sí que es verdad que Marta Peñate, pues, bueno, tiene sus estudios de periodismo, sabe relatar e intenta ser objetiva, ¿vale? Otra cosa es que cuando ella está dentro de un reality, la verdad que pierde un poco la objetividad porque si tiene una disputa con alguien, ella es la que lleva la razón, por supuesto, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando la veo de colaboradora me gusta mucho porque lo que dice, la verdad que normalmente coincido con ella, ¿no? Es a lo que yo me refiero. Bueno, mi gente, pues no sé si os creéis a Yaisa o no, tal y como ha dicho Marta Peñate, dejádmelo en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.